Este huracán nace de las ganas de arrasar con todo, cualquier obstáculo que esté delante tuyo para salir adelante. Nace desde Cabo San Lucas, Baja Sur, donde tenemos temporada de huracanes. Y el huracán para mí es algo que ha estado en mi vida siempre y representa justo eso. Luchar y levantarte ante cualquier obstáculo, cualquier fuerza, ir por todo. Ese es el concepto del huracán. Sin duda, hacer este álbum es lo más grande que he hecho en mi carrera. Este huracán definitivamente es categoría 20, no es categoría 5. Está conformado con todos los elementos que un día soñé para hacer un álbum de rap con los productores que quiero, los feeds que quiero. Entonces, sin duda este huracán va a arrasar como lo soñé, con todo, con todo. Venimos a atacar. Este huracán tomó fuerza con las colaboraciones de Scott Storch, Snoop Dogg, Babo de Cartel de Santa, Santa Fe Clan, está Rails Bean, toda la Homebrew Mafia, Young Sadia, Kid Keo, Jan Benet, por ahí también está. De verdad, este álbum es el álbum de álbumes, el álbum de mis sueños, huracán, ese es. Todas las líricas de este álbum son potentes, duras y certeras. Tengo oportunidad de tocar temas que no había tocado. Estoy en otro punto de mi carrera donde puedo analizar y abordar temas diferentes con más fuerza como nunca antes. Y sin duda regreso a mis bases con las que yo crecí que es el rap, rap puro, rap duro, directo, como un huracán arrasando todo. Así que lo que van a escuchar son rimas potentes. Hay varios temas por ahí que me lo van a agradecer. El huracán llegó para quedarse a razar. Bueno, este huracán no solo va a pasar por toda Latinoamérica, va a arrasar con toda Latinoamérica y el mundo. De verdad, es el mejor álbum de mi vida y espero con este álbum ahora sí girar por todo el mundo. Que todo el mundo lo escuche, que a todo el mundo le guste y que sepan del rap mexicano que viene con fuerza. Es el momento del rap y vamos a ir hasta donde tope.